Bienvenidos amigos a otro video de este su canal El Salvador en el Campo Y de que vamos a hablar hoy, pues como ya vieron el tema El tema ya lo vieron verdad Es sobre la resistencia del Gear Bueno, y ustedes ya me han escuchado, hemos hecho muchos videos Donde alabamos mucho esta raza Y lo importante que es y la polémica también que hay Sobre que si es lechero o no es lechero Así es que ahí queremos siempre oír sus opiniones O leerlas más bien dicho, hemos leído muchísimas, muchísimas Y eso es lo bonito porque de ahí es que se alimenta este canal De la interacción que podamos tener entre todos nosotros Entonces, solo para recordar algunos conceptos Lo que se ha hecho es modificar genéticamente el Gear Que ya tiene por naturaleza Lo que es la resistencia a los climas tropicales Climas cálidos como El Salvador Claro, yo sé que hay lugares frescos Ahí alguien me puede decir Corinto en El Salvador O la zona occidental Algunos lugares de Santana, Huachapán Sí, correcto, estamos de acuerdo La zona norte en Chalatenango también Pero, aún siendo climas frescos Estamos hablando que no son climas Que por ejemplo, aquí no cae nieve por decir algo Hablemos así, aquí no cae nieve Sí, cuando llega muy fresco Ahí se medio se humedece y todo Pero nieve, lo que es nieve Pues ustedes saben que no Así es que no se trata de ese tipo de clima Sí, fresco en invierno Ahí bajando unos grados Quizás llegando a 20 en algunos casos Y eso es lo que a veces le llamamos Clima tropical, ¿verdad? Aclarado eso ¿Por qué el guir es resistente? Porque es originario de la India Que más o menos el clima es bastante parecido al nuestro Y de ahí es donde él tiene su resistencia natural Pero donde ha sido modificado genéticamente es en Brasil Para que también pueda ser de buena productividad lechera Y en eso se está De hecho, es correcto decir que aún está en proceso Mientras se empareja todo O se logra el nivel que se espera Para algunos pues Les está resultando efectivo poderlo combinar Por ejemplo, con el Holstein El Holstein es un animal bastante lechero El campeón se puede decir de los lecheros Raza europea Se combina con el guir Le sale un media sangre Y algunos lo siguen combinando Combinando hasta que logran sacar el guirolando Y así pues Tener lo que es la resistencia del guir Con la productividad del Holstein Ahora bien Para muchos que están deseando comprar el guir Y que tengan buena productividad Porque claro que hay que ir ya con buena productividad lechera Déjenme decirles que Hay que tener en cuenta varios factores Uno de ellos Es de que Siempre es necesario darle una buena alimentación Y un buen cuido a los animales Hay que darle buena alimentación Buen cuido Como dicen Para que saque algo Antes hay que meterle por la boca Entonces De eso estamos hablando en este video Porque El hecho de que el guir sea resistente No quiere decir que Se va a dejar a que resista todo Es resistente al clima Es resistente incluso a algunas enfermedades Pero Como bien decía un amigo No es resistente al hambre Al hambre Suena chistoso Pero la verdad es de que A veces Hay quienes digamos Les ha pasado esto Experiencias Viene alguien compra un guir Que el vendedor le asegura Que da Cierta cantidad de leche Y cuando usted lo adquiere Pues baja su producción Y empezamos a decir ¿Y a qué se deberá eso? Bueno La razón es Que quizás el que lo adquirió Como oye que es un guiri Resistente a todo Pues Lo mantiene en lugares Donde no le da El suficiente alimento O el suficiente cuido El hecho de que sean resistentes No quiere decir Que se va a dejar morir Así es que no Siempre hay que tener en cuenta La alimentación No algo especial No hay una fórmula especial en sí Pero sí Lo que generalmente se acostumbra ¿Verdad? Los animales Que tengan su buen forraje Un buen pasto Y por supuesto Las vitaminas Todo eso Lo que necesita Claro Siempre hay que invertir ¿Verdad? Hay amigos que de repente Los ven invirtiendo Mucho Mucho En comida Alguien me dijo hace poco Que Va a gastar Ni más ni menos Que 7 mil dólares Solo en comida Para el ganado Se pueden imaginar Lo que es esa clase De inversión Entonces sí Se necesita ¿Verdad? Hay siempre invertida En lo que es la alimentación ¿Por qué? Como todo ser vivo El animal necesita Alimentarse Y alimentarse bien ¿Verdad? Hay que saberlo Cuidar Y eso es lo que están buscando Muchos Y es lo que usted debe saber Es un poquito De educación De lo que es Cómo manejar Estos animales Modificados Genéticamente Nada es automático Sino que Siempre hay que darle Un muy buen cuido Y eso es lo que se está buscando Y se espera Que se pueda lograr Así es que ya ven Es un tips Digamos Si podemos decirlo De alguna manera De lo que es La modificación O lo que se puede hacer Si uno adquiere Estas cosas De tipo Lechero El gear Estamos hablando Del gear Y aparte de eso Hay que saberle dar Un buen cuido Porque en lo que respecta Al clima Ya trae la resistencia Pero siempre hay que Tenerlo En una buena Condición Así es que Ahí les estamos Compartiendo eso Que ustedes sepan Como comprador Que es lo que tienen Que hacer Y así Todos contentos ¿Verdad? Y luego Nos dicen Algunos amigos Vendedores Que tengan en cuenta Que hay cosas Que por ejemplo Si usted adquiere Una novia Que no tiene Ningún parto Todavía Siempre es bueno Aclarar Que No se puede saber Aunque tenga Un padre De buena genética Genética lechera Comprobada Madre de genética Lechera comprobada Pues Puede ser Que la cría No se garantice Que salga Así Si el porcentaje Aumenta Digamos que Ahí no está Tan 50 50 Sino que Pongámosle Un 60 40 Porque cada Animal va a ir Pues Es cada cual Como se dice Y de repente Usted mira Que tal vez Tenga buena Productividad Hoy me hablaron Por ejemplo De lo que es La teta ciega Que de repente Se le puede dar A un animal Otro tipo De accidentes Entonces Hay que tener En cuenta eso Pero Porque no hay Pérdida Porque En el caso Del guir Es una genética Es que se está Vendiendo muy bien Mejor que digamos Alguna Normal Entonces amigos Quiero que también Ustedes comenten En la caja de comentarios Que les parece esto Que les parecen Estos conceptos Algunos Sé que siempre Critican el guir No hay problema Son libres Pero recuerden Que algunos Pues también Se está Metiendo bastante Esa raza Que el salvador Y probablemente Sea el futuro Verdad Así es que Como dicen Algunos El futuro Ya llegó Solo hay que Sabernos adaptar A eso Pero quiero Oír ahora Que me dicen Ustedes Que experiencias Han tenido Han comprado Algunos Y aun con todos Los cuidos Que les Como les ha ido Cuanto De leche Dan las Que ustedes Tienen Queremos ver Y ahí pues Armar una interesante Plática de esto En futuros Videos De verdad De verdad Queremos Escucharles Porque ustedes Son los que Enriquecen Bueno Escucharles Digo verdad Queremos leerles Y de alguna manera Vamos a hacer Tema de Video Lo que ustedes Nos pongan ahí Para poderlo Comentar Y en beneficio De otro Gracias a todos Los que nos ven En diferentes Partes del mundo Guatemala Honduras Panamá El Salvador México República Dominicana Colombia Ecuador Bueno Siempre dejo Alguno afuera Pero no es porque Se quiera ser grosero Sino que la memoria Mía es muy corta Así que Saludos a todos Ustedes Gracias por vernos Siempre En este video De su canal El Salvador En el campo Hasta la próxima Amigos Gracias por vernos Gracias.